¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es el único licor que disfruto y tomo. Hay un tema que en estos momentos está en el tapete, que es la sede regional. ¿Cuál es su opinión con respecto a ese tema? Yo me he pronunciado de este tema hace mucho tiempo. Si bien es cierto, es muy difícil decir, como muchos, a veces medios de comunicación, o autoridades, o sociedad civil, quieren que los políticos fijen una posición de enfrentamiento. Yo no. Unos dicen, o apoyas a Cañete, o estás contra Cañete. Va uno a Huacho y dice, o apoyas a Huacho, o estás contra Huacho. Un político no puede hacer actividad política o electoral en función de atacar a otra provincia. Yo considero irresponsable a estos candidatos que salen y dicen, ¡es Cañete! Otros van a Huacho y dicen, ¡es Huacho! Buscando unos cuantos votos. Pero ninguno hace una propuesta seria, racional y coherente. Entonces, hay que ser frío en el análisis. Este es un problema que le da la razón a Cañete y a Huacho. ¿Por qué le da la razón a los dos? Porque cuando se da la ley, el INEI dice que Huacho es, la provincia de Huahora, es la provincia de mayor población en la región Lima. Y que su capital es Huacho, por lo tanto, la sede, no la capital. Mucha gente confunde, dice, la capital es Cañete, la capital es Huacho. No, es la sede. La sede es la capital de la provincia de mayor población. En ese caso era Huacho, cuando yo asumo la presidencia regional, no había más que un solo resultado. Y durante mi gestión no hubo censo, durante mi gestión no hubo ninguna normalidad que pudiera tener en riesgo de enfrentamiento a dos poblaciones. Eso es lo primero. Lo segundo es, se hace un nuevo censo. Pero antes de que se haga ese nuevo censo, yo me acuerdo de una entrevista en Cañete, cuando estaba con Gustavo Calderón en la radio, y le dije, mira, hay indicios que pronto Cañete va a tener más población y dentro de seis años Huaral va a tener más población. Hay que estar atentos a este problema que puede generar conflictos y sería mejor ir pensando en soluciones positivas para ambas provincias. Yo lo dejé ahí como un comentario. Pasaron tres, cuatro meses, se hace el censo y el señor Nelson Chuy, presidente de la región, recibe el informe oficial. Informe que no lo dio a conocer a nadie. Lo guardó en el CD y el libro. Y un buen día, yo tengo entendido, se lo entregó a la consejera delegada, que era de su movimiento, que hoy ya peleó con él, que era Marianela Junco del movimiento de Chuy. Y ella se separa del movimiento. Ella hace público ese documento. Y cuando lo hace público se genera toda esta confrontación. Porque la noticia no salió en Cañete. La noticia vino de un periódico de Huacho, que Marianela Junco le entrega el CD. Entonces, ahí se arma el enfrentamiento. Cañete salta y dice, oigan, la ley dice que es la provincia de mayor población. Ahora somos nosotros según el INEI. Entonces me corresponde a mí. Huacho, ¿qué dice? No, señor, acá hay un vacío en la ley. Esto nació en Huacho y no se puede estar cambiando. Cañete dice, la ley no dice eso. Acá dice que es la que tiene más población. Entonces se inicia un conflicto entre dos provincias. ¿Qué viene a ocurrir enseguida? Demandas judiciales de acción de cumplimiento que presenta un ciudadano y el municipio contra el gobierno regional. Demanda que se gane en las dos instancias. Entonces, la región Lima tendría que cumplir el mandato que le da el juez o la corte. El presidente de la región dice, yo no tengo presupuesto para cumplir, esto es inaplicable, yo no puedo trasladarme, yo no lo puedo cumplir. O sea, no da una solución, solo suelten el vacío la cosa. Pero, ¿qué hace el exalcalde de Huacho que trabaja conmigo políticamente? Presenta también otra demanda en Huacho. Y la corte de Huacho le da la razón a él, como la que dan en la razón en Cañete. Se genera un conflicto entre las dos provincias, entre autoridades y ciudadanos. El señor Chulky es lo que ha hecho. Dice que va a ir al Tribunal Constitucional. Primero decía que él iba a acatar el fallo. El fallo le salió a Cañete y en Huacho dice, no, yo voy a ir al Tribunal Constitucional. Claro, luego dice que ha ido al Congreso. Pero yo tengo entendido que quien ha ido al Congreso es el alcalde de Huacho con la consejera de Huacho a hablar con Jorge del Castillo para que se presente una iniciativa legislativa. Pero eso sería después, porque ahorita ya es... Claro, ahorita hay un fallo. Pero paralizan pues las cosas legalmente. Van haciendo las situaciones legales. Entonces el señor Chulky va al Tribunal Constitucional y dice que parece que hay un bis o algo. Es lo que él hace, ¿no? Yo estoy narrando para que entienda. Y por otro lado, el alcalde y la consejera van a hablar con Jorge del Castillo para que den una interpretación a la ley ante ese vacío. Entonces, ¿qué es lo que estamos llegando? A un conflicto legal entre Cañete y Huacho. Fallo judicial es a favor de Cañete. Fallo judicial a favor de Huacho. Interpretación en el Congreso que el señor Castillo ha dicho que... Él se pronunció ayer. ...presenta la iniciativa a favor de Huacho. Ya lo dijo. Y va a sacar la ley a favor de Huacho. Va a generar un conflicto. Y el Tribunal Constitucional puede también fallar anulando lo que ha dicho acá la Corte. Interpretando que no es así. Entonces, ¿qué es lo que vamos a llegar al final de todo esto? A que va a haber una provincia que va a perder. Y que va a haber una confrontación. ¿Qué es lo que yo propuse? Como quien dice, un expresidente. Tres veces congresista. Alguna experiencia política tengo. Digo, no hay que enfrentar a los pueblos. Acá hay dos posiciones que tienen sus razones. ¿Por qué no hacemos una mesa de diálogo? Que es lo que yo he propuesto públicamente en todas las provincias de la región de Lima. He repartido mi nota de prensa. He hecho un análisis de que tiene una responsabilidad el Congreso de la República. Porque cuando ha dado la ley no fija claramente las cosas. Tiene un problema los consejeros regionales por no haber presionado al presidente de la región que presente la iniciativa legislativa. Y la mayor negligencia la tiene el presidente de la región. ¿Por qué? Porque la ley de bases, el único que tiene facultades para presentar iniciativa legislativa en un solo día, es el presidente de la región. Lo dice la ley. O sea, ¿qué tenía que hacer el señor Chuy de acuerdo a ley? Señor del Consejo Regional, apruebenme para yo consultar al Congreso la interpretación de esta ley que genera un vacío y confronta dos provincias. O sea, si él hubiera hecho eso, que yo le pedí que lo haga y no lo hizo, él hubiera tenido la respuesta del Congreso que le diga es guacho o es cañete. Y eso es un derecho público y alguien tenía que entender que esa es la interpretación que hay. No hay interpretación del Congreso. Hay una ley con vacío. Hay fallos judiciales a favor de cañete más contundentes que el fallo judicial de guacho. Y hay una apelación al Tribunal Constitucional y otra que está en el Congreso. Entonces, ante esa situación yo vengo sosteniendo, hace seis meses, en dos comunicados de prensa y en declaraciones públicas, reiteradamente, o reiterativamente, de que se tiene que hacer una mesa de diálogo convocada por el presidente de la región. Que esté el señor Chuy, que esté yo que soy expresidente, y que esté el señor Tello que representa el partido de piste y ha sido candidato. Que esté el alcalde de guacho, que esté el alcalde de cañete, que esté el congresista García Belaúndez que es de cañete, y el congresista Galarreta que tiene vinculaciones con Barranca. Y que esté el defensor del pueblo, el exdefensor Santisteban como facilitador y la reunión se haga en el Colegio de Abogados. Que todos aportemos nuestras ideas, y que de esas ideas se puede encontrar una solución. Y esa solución se hace ley, y con esa ley las dos partes quedan satisfechas. Hay una serie de propuestas que yo tengo para hacer en esa mesa de diálogo, pero no las puedo hacer antes porque generaría confrontación, porque no tengo los apoyos de los medios de comunicación, que el señor Chuy tiene un cierto manejo con los medios de comunicación, por ser la máxima autoridad, y yo no lo tengo, yo soy un ciudadano en este momento. No tengo manejo en los medios de comunicación, no tengo manejo en el Poder Judicial. Entonces, yo prefiero que estén todos sentados para lanzar mis propuestas, que estoy seguro van a beneficiar a ambas provincias con la forma que yo quiero plantearlas. Al final de cuentas, a la autoridad se le respeta. Ahora, si la autoridad se vuelve irresponsable, y la autoridad se vuelve negligente, y la autoridad no resuelve los problemas, sí hay que atacarla, criticarla y denunciarla. Y eso es lo que estoy haciendo yo, denunciando que el señor Nelson Chuy ni presentó la iniciativa al Congreso, y el señor Nelson Chuy no quiere convocar al diálogo. Entonces, el responsable de que no se encuentre una solución pacífica es el señor Nelson Chuy, que no quiere resolverlo. Yo creo que todavía hay una oportunidad de que nos sentemos en una mesa de diálogo y encontremos soluciones que yo estoy seguro van a ser positivas para los dos lados. Ok, muy bien, muy bien. Gracias, un abrazo.